¿Cómo se trabaja la concentración en niños de estas edades en la era que les está tocando vivir? La clave es que estos niños, estas niñas, o ya chavales algunos, tengan las herramientas, las capacidades, las habilidades, para entre los problemas de la vida que sepan ponerle solución. Dentro de algo que creemos que es una gran desventaja de nuestro sistema educativo es que lo que es la necesidad financiera, no se hace fraco. ¿Cómo se enseña a un niño a negociar? ¿Cómo se enseña a emprender? Necesitamos las herramientas, las competencias, las habilidades, para poder adquirir ese espíritu o impulsar ese espíritu emprendedor y mejorar sus habilidades sociales. Ese tipo de educación pensamos, y somos firmes creyentes, de que debes estar en las aulas para que construyamos una sociedad más feliz y unos alumnos más capaces de construir y crear su propio camino de vida, el que sea. La vida son habilidades sociales, es hablar en público, es trabajar en equipo, es festejar tus emociones. La vida es emprendimiento en el sentido de espíritu emprendedor. Hoy, en Bajando al Barro, hemos venido a un colegio al norte de la ciudad de Madrid para conocer de cerca cómo trabaja Ginius. Esta compañía, fundada por Pedro Carrillo, es un proyecto educativo que fomenta el emprendimiento en niños, así como las habilidades sociales y el desarrollo personal de estos. Hoy, aprovechando que tenían la Semana del Emprendimiento en el Ágora International School de Madrid, hemos venido a bajar al barro con ellos, en un entorno hiperreal, para que nos puedan contar con detalle su historia. Vamos a verlo. Pedro Carrillo, encantado de tenerte aquí. Un placer. Y de poder enseñar lo que haces, porque, como te dije cuando te contacté, sigo muy de cerca al proyecto porque me parece fascinante. Yo como padre, mi hijo todavía es muy pequeño, pero a mí me encantaría el día de mañana que pueda involucrarse y que pueda entrar en algo como esto. No me quiero adelantar. ¿Qué es Ginius? Pues Ginius es el movimiento que impulsa la educación en emprendimiento, en habilidades sociales, en desarrollo personal, desde los cinco años, en colaboración con los centros educativos. Vale. ¿Dónde estamos hoy? ¿Y qué es lo que estáis haciendo? Hoy estamos celebrando la Semana del Emprendimiento y Desarrollo Personal del Colegio Ágora Madrid, donde, en este caso, esta es la tercera fase de la Semana del Emprendimiento, y aquí, hoy y ahora, estamos celebrando la Hackathon de Emprendimiento y Desarrollo Personal con alumnado de primaria y de secundaria. Vale. ¿Y qué edades tienen estos niños? Pues aproximadamente tienen entre 10, 11, 13 y 14, los niños que hay aquí hoy. Son de diferentes niveles. Vale, porque vosotros, como yo tengo entendido, tenéis distintos modelos, distintas verticales de negocio. En concreto, esta es una que está adaptada a los colegios. ¿Cómo llegáis a esos acuerdos con entidades educativas? Sí, nosotros al final lo que hacemos es trabajar siempre en los centros educativos. De tal forma que podemos llegar o directamente a través de los centros educativos, o a través de instituciones públicas, como ayuntamientos o consejerías, o a través de empresas. Todas ellas, independientemente de ser el centro, la institución pública, ayuntamiento, consejería o una empresa, tienen un objetivo y una meta común, que es que la educación en emprendimiento, desarrollo personal y habilidades sociales, llega al alumnado desde los 5 o 6 añitos que trabajamos en los colegios. Para potenciar esas competencias, esas habilidades, esa facilidad de ante los problemas de la vida, que tengan herramientas, técnicas, competencias y habilidades para ponerles solución. Con lo cual, trabajamos en los centros educativos, aunque el origen sea directamente con ellos, o ayuntamientos o empresas. Y la educación que se implementa, se basa en la metodología Genius, para que nos basemos siempre en diversión más emoción, para lograr educación. Con lo cual, todos los colegios donde trabajamos, por defecto, su mentalidad es mentalidad emprendedora, son colegios que quieren dar esas herramientas, esas competencias, esas habilidades, a su alumnado, que es, a final y a cabo, educación para la vida. Una de las cosas que te quería preguntar, que venía pensando, es un tema que a mí, recuerdo que cuando era chaval, me ocurría, yo siempre he sido, por ejemplo, un chico muy inquieto, pero en muchos casos, cuando estaba en el cole, me costaba muchísimo concentrarme. Y yo todavía no tenía estímulos de redes sociales, TikTok, Instagram, etc. ¿Cómo se trabaja la concentración en niños de estas edades en la era que les está tocando vivir? Pues mira, en tu pregunta está la respuesta. Y te voy a poner un ejemplo práctico de cómo se aplica la metodología. Al igual que las redes sociales causan un efecto wow, impacto, un vídeo, y además el periodo de interactuación es muy cortito. Estás viendo stories y lo ves, lo pasas, lo ves, lo pasas, lo ves, lo pasas. Y te pueden pasar así dos horas. Y estás dos horas concentrado, casi fluyendo sin saber que han pasado dos horas. Ese concepto que a nivel psicológico funcionamos así, es decir, las personas, los niños, las niñas y los adultos, tenemos una capacidad de concentración muy limitada en el tiempo. Vamos a poner de media unos 10 minutos que somos capaces de mantener la concentración en una cosa, poniendo el foco y toda nuestra atención a esa cosa, al desarrollo, a aprender sobre eso, a trabajar sobre esa cosa. Con lo cual, el concepto de la metodología Genius es el mismo concepto que hay detrás de las redes sociales en cuanto a causar viralidad, causar retención, causar atención, pero aplicado de una forma productiva a la educación. Es decir, toda la metodología se basa en dinámicas, en juegos, en retos, en actividades, en prácticas, en experiencias educativas, como los estamos viviendo hoy, aquí y ahora, para que el alumnado se divierta y se emocione y como consecuencia aprenda con periodos de atención cortitos, de unos 10 minutos, con lo cual cada juego, cada reto, cada dinámica, y una duración cortita, lo estamos viviendo hoy aquí, de unos 7, 8, 10, 12 minutos, muy cortita. Y siempre tiene un efecto wow. Ahora vamos a trabajar esto, vamos a trabajar educación financiera, vamos a trabajar marketing, vamos a trabajar oratoria, vamos a trabajar gestión de emociones, efecto wow. Y luego una duración cortita de esa dinámica que es diversión y emoción para llegar a la educación. Cuando acaba ese periodo de máxima atención, que son unos 10 minutos, que somos las personas capaces, pasamos a otra, efecto wow, y periodo cortito de máxima atención a eso, mediante la emoción y la diversión para lograr la educación. Periodo de wow y atención, otro juego, otro juego, otra dinámica, otro reto, otra actividad. Con lo cual tenemos el efecto de las redes sociales de máxima atención, wow, atención, wow, atención. Captáis la atención. En algún lado se divierte, se emociona y es un bombardeo positivo estructurado y una metodología detrás para favorecer la educación en emprendimiento de habilidades sociales. Me parece espectacular. ¿Cómo llegas tú a todo esto? ¿Quién es Pedro Carrillo? Pues es un poco, lo voy a resumir, lo voy a resumir. Yo estudié ingeniería industrial, cuando acabé ingenieros, después de 5 años he aprendido un montón de cosas, pero tuve la sensación de acabar de, ¿y ahora qué? Nadie me había enseñado nada sobre emprendimiento. Es decir, emprendimiento entendido por problema-solución. ¿Cómo le pongo? Soluciones a los problemas de la vida, ¿no? Y eso son herramientas, competencias, habilidades técnicas que esos girios. Nadie me había enseñado nada sobre aprender a hablar en público, sobre aprender a gestionar emociones, sobre tolerar la frustración, sobre empatía, trabajo en equipo, comunicación o liderazgo. Nadie me había enseñado nada o poquito sobre educación financiera, sobre marketing, sobre clientes, sobre ventas, sobre productos, servicios, web, un montón de cosas, ¿no? Me fui a Estados Unidos, estuve allí un tiempo, después hice un máster, me fui en MBA y estuve 8 años trabajando en una empresa americana. Hace 4 y un poquito, en 2019, a mediados, en verano, junto con el resto de mis compañeros, mis compañeras, en este caso me volví para Asturias y pusimos en marcha la metodología y el movimiento que nos hubiera gustado tener en nuestra educación cuando éramos niños. Niños que favoreciera el qué, educación en emprendimiento, habilidades sociales y desarrollo personal y un cómo. Es decir, diversión más emoción igual a educación. Y como no existía, lo considerábamos que nos hubiera gustado tener, lo creamos, dejamos toda nuestra vida. O sea, el racional es este, ¿no? Llegáis porque identificáis que hay un pain point un poco en el mundo de la educación, ¿no? Y os sentís un poco huérfanos de todo esto y veis que puede haber una oportunidad de mercado, ¿no? Como negocio. Sí, al final, nosotros ya hemos, ahora mismo somos 11 personas en Genius y con perfiles muy multidisciplinares, ¿no? Gente de pedagogía, de magisterio, de psicología, de ciencias, de tecnología, de marketing, de economía, bueno, diferentes. Obviamente es necesario un perfil interdisciplinar para diseñar, desarrollar y llevar a cabo la metodología, ¿no? Pero al final nuestra sensación, sobre todo después de la experiencia profesional, fue la vida son habilidades sociales. Es hablar en público, es trabajar en equipo, es gestionar tus emociones. La vida es emprendimiento en el sentido de espíritu emprendedor, de estar lleno de problemas. Tengamos herramientas para ponerme solución, tengamos esa mentalidad de problema-solución. Luego puedes ser emprendedor empresarial o intraemprendedor o emprendedor social, diferentes vías. Pero la clave es que estos niños, estas niñas, o ya chavales algunos, tengan las herramientas, las capacidades, las habilidades para entre los problemas de la vida que sepan ponerle solución. Que aprendan a gestionar su tiempo, que aprendan sobre innovación, sobre creatividad, que aprendan a hablar en público, que aprendan sobre marketing, que aprendan a crear productos o servicios, que aprendan a trabajar en equipo, a impulsar su autoestima. Es la vida, es la vida, son los resultados al final a los que necesitamos ir para que nuestra vida sea más feliz, vamos a decir. Ya el éxito es una definición muy particular, pero más feliz. Con lo cual ese tipo de educación pensamos, y somos firmes creyentes, de que deben estar en las aulas para que construyamos una sociedad más feliz y unos alumnos más capaces de construir y crear su propio camino de vida, el que sea, el de ellos, que tengan esas herramientas para construirlo y crearlo. Estoy totalmente de acuerdo, de hecho nosotros estamos aquí y yo he querido entrevistarte, porque desde mi punto de vista creo que sois un poco, al menos en este país, caballo de Troya y un poco punta de lanza de lo que yo espero y deseo que venga. Creo que ahora entraremos en ese punto, cómo encajaría esto en la educación pública, que creo que esto es más complicadillo, sin tener ni idea, me da esa sensación, pero sí creo que esto será algo que poco a poco vayamos viendo con mayor normalidad. Por eso creo que me parece muy interesante que seáis, primero tengáis el atrevimiento de poder hacerlo y luego seáis disruptores de verdad en este segmento. ¿Cómo empezáis a generar con Genius los primeros acuerdos? ¿Cómo ponéis la rueda en marcha? Porque me imagino que es lo más complicado y me gustaría bajar al barro ahí, que es como se llama este podcast. Sí, pues al final siempre escribir la hoja en blanco es cuando más vértigo da, cuando la hoja está en blanco tienes que empezar a crear, a diseñar, a llevar a la práctica una visión, un propósito en este caso. Genius nació hace cuatro años, Kiko, como un B2C, un modelo donde íbamos a las familias, donde cada familia con sus hijos de cinco a dieciocho años venían X días, X horas a Genius. Los lunes y miércoles, los sábados, cada familia venía como si fuera una actividad de inglés o de deporte. Ese modelo, durante dos años, fue el principal de Genius School, aproximadamente. Por cierto, cuando lo dejamos todo por este propósito, a los seis meses vino el COVID y todos para casa. Así que el inicio fue complicado, interesante, vamos a decir, en cuanto menos. Pero el modelo nació para familias. Hemos visto que con ese modelo no íbamos a poder impactar, llegar a una mayor parte del alumnado de los colegios de España, de todos los lugares y regiones. Con lo cual se viró, se giró, se pivotó el modelo hacia un modelo más B2B, B2G. Entendido por ir a trabajar directamente con los colegios y con las instituciones públicas. B2G, eso es, Business to Government, ir al gobierno, ir a instituciones públicas, aparte de empresas directamente, pero eso es otra vía, trabajamos el tema de la RSC, del Marketing, del Branding, del Engagement, en colaboración con empresas que hacen llegar esta educación a los colegios. Pero la principal vía es colaboración directa con colegios que quieren ser punta de lanza, que quieren que sus alumnados tengan esta educación, su alumnado tenga la educación en emprendimiento, habilidades sociales, diferenciarse, avanzar en esa línea, que hace una cosa que nos lleva a la vida. Y con instituciones públicas, ayuntamientos y consejerías. En ese sentido, lo que hicimos fue empezar a hablar, en este caso, por las instituciones de nuestra región, en Asturias, lo hicimos en Asturias. Hablamos con el Ayuntamiento de Oviedo, con el Ayuntamiento de Gijugas, y empezamos a co-gobierno, con el Gobierno del Principado de Asturias, y empezamos a crear proyectos en colaboración con ellos, para poder llegar a un montón de alumnos de coles, y tratar capilarizar la educación de Ginius, para que el emprendimiento sea una realidad, y las habilidades y las opciones son una realidad a nivel educativo, en todas las aulas de los colegios. Creamos proyectos colaborativos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Oviedo, llevamos un acuerdo para un proyecto de 10 coles cada año. Vamos por la tercera edición, vamos a 30 colegios. Con el Ayuntamiento de Gijugas, un proyecto para 14 colegios, donde implementamos una metodología para formular el emprendimiento de habilidades sociales, con un perfil también, un barbiz tecnológico, en 14 coles de Gijugas, con el gobierno de los colegios, públicos y concertados, de todo tipo. Pero me parece súper interesante, sin tener ni idea, creía que probablemente donde iba a costar que enganchase, iba a ser a lo mejor en el sector público, y creo que es la clave, entre otras cosas, para democratizarlo de verdad, tiene que haber ahí una colaboración público-privada fundamental. Al final, la relación con los coles privados, concertados o públicos, varía, lógicamente por su idiosincrasia, por su modelo, por su formato de colegio. Con los colegios públicos trabajamos, o gracias a las instituciones públicas de esa región, que hacen que llegue la educación y el emprendimiento a los colegios públicos, en colaboración con Genius, o a través de programas o de fondos, como puede ser el ProvaPlus, o fondos de innovación, diferentes fondos que tienen los colegios públicos para poder permitirse y poder implementar proyectos innovadores como Genius School en sus aulas, ¿no? Eso con los colegios públicos, principalmente. Concertados y privados es una vía de colaboración habitualmente más directa, donde ellos pueden decidir de una forma más autónoma si invierten en la educación, en emprendimiento, habilidades sociales o saludos, o no. Colaboración público-privada hace que podamos capilarir, sobre todo a públicos y a concertados. Con el gobierno del Principado, por ejemplo, hicimos también otro proyecto para 10 colegios, otro para 3. Claro, por ejemplo, con la consejería, colaboración público-privada, con lo cual ya hay ayuntamientos o consejería, hemos llegado ya a un montón de colegios. A posteriori de eso, empezamos a trabajar con otras instituciones públicas, la Junta de Castilla y León. Hemos hecho un proyecto para... Estamos en la tercera edición con la Junta de Castilla y León. Cada edición estamos trabajando con 27 colegios de las nueve provincias de Castilla y León. Vamos ya por 81 colegios. Y acabaremos en mayo la tercera edición. Y esa colaboración hace que de repente capilaricemos a 81 colegios con la Junta de Castilla y León. Pues al final llegas a muchos más. Me encanta, no me quiero meter en harinas complicadas, en barrizales políticos, pero por lo que me dices, me parece súper interesante que Asturias, que es un gobierno socialista, y la Junta, que es un gobierno que está con un Vox PP, que ambas que sean completamente dispares y diferentes, que tengan ideologías y visiones muy dispares, pues que ambas os llamen, me parece buenísima noticia. Al final, Kiko, como todo, lo más importante son las personas que lideran las instituciones, colegios o empresas con los que estemos hablando. Personas que tengan espíritu emprendedor, que tengan mentalidad emprendedora, que tengan mentalidad de hacer que pasen cosas, mentalidad de favorecer las mejores herramientas, habilidades técnicas y competencias al alumnado por el bien y futuro del desarrollo socioeconómico de su región. y lograr que esto se lleve a la práctica. Con lo cual, independientemente de que sean gobiernos de derechas o izquierdas, hasta ahora nuestra experiencia, que llevamos muy poquito tiempo, pero se ha causado un impacto muy grande, pero el impacto es que estas personas, independientemente de su ideología, de su gobierno, quieran que esto llegue a sus familias, a sus ciudadanos, a sus centros educativos, que pongan en valor la clave que la tiene la educación, emprendimiento, habilidades sociales del alumnado a medio y largo plazo. Y eso es una inversión, una mentalidad a medio y largo plazo, actuando en el cuarto plazo. Con lo cual, estamos a punto, bueno, estamos también en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, estableciendo acuerdos, a punto de empezar en Aragón, a través del Ayuntamiento de Zaragoza o en Baleares, ahí para las islas. Bueno, a punto de seguir haciendo crecer en otras comunidades autónomas que esta educación llegue, ¿no? Y al final, es cuestión de personas, es todo de personas, de que las personas tengan la mentalidad de hacer que pasen cosas y de llevar a cabo una metodología y fomentan el emprendimiento, habilidades sociales y desarrollo personal para sus ciudadanos, sus colegios, sus niños, sus niñas, independientemente de su color político. Es muy interesante ver cómo los chavales están súper motivados. En este momento, están en una jacatón de diseño y creación de productos. Están divididos, como podéis ver, en distintas mesas que representan diferentes empresas, con lo cual, cada uno de ellos tiene que aprender a negociar y a saber qué poder ofrecer al equipo de enfrente para tratar de convencerles. A mí lo que más me está llamando la atención, de lo que veo, y evidentemente no podemos enseñar caras, es que todos ellos están completamente enganchados. Que probablemente, si fuera una clase de ciencias sociales o de matemáticas, pues a no ser que les apasionase, que seguramente muchos de ellos les apasionan estas insulaturas, lo normal es que cada X tiempo se desconecten y aquí están completamente enchufados. Me flipa. Pedro, me llama la atención, que ahora lo he comentado, acaban de terminar una fase de negociación. Eso pues. ¿Cómo se enseña a un niño a negociar? ¿Cómo se le enseña a emprender? Sé que esto requeriría mucho más, pero cuéntame por encima cómo se enseña un niño a negociar y en general a emprender. Pues viviendo su experiencia y viviendo su propia experiencia educativa. Aquí están desarrollando sus propios proyectos que dan soluciones a problemas reales del entorno en el que viven, muy habitualmente canalizados a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con lo cual, a partir de sus gustos, de sus hobbies y de sus inquietudes, crean sus proyectos. Ahí ya creamos un vínculo emocional entre el niño o la niña y su aprendizaje, porque es mi proyecto como niña sobre el que aprendo a emprender y con el que doy soluciones a los retos o problemas de la sociedad en la que vive. Ahí ya crea ese vínculo emocional. A partir de ahí, por ejemplo, ahora estamos viviendo la fase de negociación de materiales, de compra previa de los materiales en el mercado, previa generación de los recursos económicos, han tenido que solventar unos retos para ganarse sus Genius Coins. En función de los resultados de las resoluciones a los retos, tenían más o menos Genius Coins, como la vida real. Han ido con ese dinerito al mercado para poder comprar los materiales con los que fabrican después sus prototipos. En función de si tenían más o menos, podían comprar más o menos recursos, materiales, para fabricar sus prototipos, como la vida real, recursos limitados en todos los sentidos, materiales, económicos, de personas y de tiempo. Una vez que ya tenían esos recursos materiales para fabricar sus prototipos, se les ha dado un periodo de oportunidad donde pueden negociar entre ellos para intercambiar, venderse, compra-venta, al fin y al cabo, de materiales que a unos les puedan sobrar y a otros les puedan hacer falta. Con lo cual, de forma autónoma y experiencial, entre ellos ya van negociando y van utilizando su creatividad para poder obtener o lograr el objetivo que tienen. Yo necesito estas cartulinas, necesito este material, esta plastilina, estas pajitas, este lo que sea para fabricar sus prototipos y entre ellos en una fase de negociación. Incluso hemos tenido el ejemplo ahora que nos comentaba Tania de unos niños que querían, como sobraba un material que tenía un valor de 5 Genius Coins y como no se iba a comprar porque ya todo el mundo había comprado e invertido su dinero, querían negociar si se lo vendíamos a 2 Genius Coins para que ellos pudieran obtener un recurso a menos precio y nosotros no nos asegurara. Entonces ya entra ellos en esa fase de audacia, de creatividad, de innovación para proveer, negociar. Y ahora están diseñando ellos y creando, construyendo, desarrollando sus propios prototipos que dan soluciones a los problemas y el reto planteado al inicio. Con lo cual al final la clave es vivir una experiencia educativa. Vuestro método veo que se apoya bastante en elementos digitales para el transcurso un poco de la actividad pero ¿qué importancia le dais dentro de todo este proceso a la parte digital desde el punto de vista emprendedor? Es decir, ¿les planteáis ya la posibilidad de que sus negocios pueden ser un SaaS o pueden ser un Marketplace o pueden ser o no va tanto por ahí? Al final la parte digital es un medio no es un fin para lo que queremos lograr. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el reto? Que el alumnado adquiera esas competencias herramientas habilidades técnicas para ponerle solución a los problemas de la vida. El canal es el desarrollo de sus propios proyectos. Sus propios proyectos que dan soluciones a sus problemas sus empresas sus startups prototipos vamos a decir parten de sus ideas inquietudes y hobbies como comentábamos al principio. Con lo cual a nosotros nos da igual realmente que planteen proyectos tenemos por aquí proyectos ya de ejemplos que han planteado soluciones de IA de inteligencia artificial proyectos tecnológicos proyectos más digitales más analógicos proyectos de todo tipo pero al final eso parte de ellos parte de qué tienen ellos aportar al mundo o cómo quieren solucionar el reto planteado. Con lo cual nosotros no profundizamos en fomentar la parte de esa software a parte digital o analógica es independiente es usable de ellos. ¿Les dais las herramientas? Les damos las herramientas las competencias las habilidades para poder adquirir ese espíritu o impulsar ese espíritu emprendedor y mejorar sus habilidades sociales que al final les permita desarrollarse y crear su propio camino de vida como decíamos luego el canal es un proyecto que la tipología es independiente parte de ellos si es digital o analógico es independiente parte de ellos lo cual para nosotros eso es un medio no es un fin. ¿Cómo está el sistema educativo español a tu juicio? Pues mira creo que estamos evolucionando bastante sigue quedando un montón por hacer por mejorar por caminar pero para eso estamos colaborando de forma cooperativa entre instituciones públicas centros educativos familias empresas para poder todos aportar el mayor valor posible y al final construyamos una sociedad más justa más feliz más desarrollada en todos los sentidos de la palabra en cuanto al ámbito personal y profesional creo que queda mucho por hacer pero están dando pasos en cuanto a fomentar la parte de competencias de habilidades de saber hacer de querer hacer de aprender a emprender o aprender aprender más a la redundancia y en ese caso creo que nos ayuda por ejemplo que tengamos 17 entre comillas sistemas educativos diferentes porque cada comunidad autónoma pues tiene su forma de poder gestionar o liderar o matizar la educación de su propia comunidad autónoma y desde mi punto de vista creo que esto es algo que sería mucho más potente si se hubiera centralizado ya no en cuanto a la posibilidad de implementar sino en cuanto al objetivo a la meta a la estrategia a la metodología que la propia ley sea que hay una ley pero al final cada autónoma la aplica de una forma más autónoma y creo que eso en ocasiones puede crear brechas o desigualdades o diferencias o dificultades para avanzar como país como sociedad pero bueno aunque todos tenemos claro que queda un montón por hacer y mejorar y avanzar creo que de forma colaborativa cooperativa se está avanzando en una buena dirección y yo confío que este avance y esta mejora va a ser exponencial en lugar de pasito a pasito ¿en quién nos deberíamos fijar? como país ¿quién lo hace muy bien? yo siempre he escuchado que Finlandia es un ejemplo muy bueno ahora no sé si es así si Finlandia países nórdicos tienen modelos educativos que son llamativos cuanto menos o países asiáticos que también Japón y otros países que tienen modelos educativos pero son modelos educativos que funcionan en su área en su país por su cultura por su forma en su sociedad por lo cual creo que el objetivo en España si yo tuviera algún tipo de decisión en el Ministerio de Educación vamos a decir y pudiera aportar mi granito de arena en ese ámbito sería que debemos ver observar mirar aprender benchmarking al final de lo que hacen otros ver que funciona en otros lados que no funciona en otros lados experiencias aprender conocer nuestro pasado nuestra historia y saber dónde queremos nosotros poner el foco el objetivo a futuro y con todo el aprendizaje de las diferentes metodologías procesos y formas de educar en diferentes países en diferentes regiones aprender de todo ello con nuestra experiencia de historia aprender de todo ello ponerlo en la misma olla para que salga el mejor cocido posible pero tiene que ser nuestro cocido no creo que debamos copiar el modelo educativo de nadie me parece súper interesante ¿qué te encuentras tú o qué os encontráis en Genius al llegar a a un colegio? porque entiendo que la idiosincrasia de cada uno de los colegios yo no conozco en el caso de Agora pero la sensación que me da es que es un colegio con una apertura de mente importante que mira bastante al futuro que se atreve a innovar es lo estándar es lo normal hay de todo Kiko como al final como en la sociedad con las personas cada uno somos de una manera una visión una mentalidad diferente y los colegios no va a ser menos también somos de una manera diferente con lo cual cada colegio es realmente lo que sea el equipo directivo y docente junto con sus familias y alumnado que lo componen como las empresas las empresas no son empresas en sí mismos son las personas que componemos que formamos parte de las empresas con lo cual el colegio es lo mismo en este caso en el Agora Madrid donde estamos estamos trabajando junto con ellos porque la mentalidad o el espíritu de su director a nivel nacional y el director del propio colegio han decidido y consideran y apuestan porque la educación en emprendimiento y habilidades sociales debe estar en el Agora para su alumnado con lo cual vamos más a la mentalidad y el espíritu de estas personas que dirigen y deciden en los centros educativos que a otra cosa incluso pues ahora por ejemplo ayer me llamaban de un centro educativo que hasta ahora no había sido posible pero que había renovado el equipo directivo y que querían retomar para ver si era posible implementar Ginius al final es cuestión de posibilidades económicas por supuesto pero que hay diferentes vías para poder gestionar ese tema un diario deches público concertado o privado pero sobre todo de mentalidad de las personas que dirigen gestionan y que al fin y al cabo toman las decisiones en los centros educativos con lo cual que nos encontramos de todo como en la vida visiones y opiniones y mentalidades de todo tipo que no son ni buenas ni malas son diferentes y cada uno la suya Pedro ¿cómo funciona vuestro modelo de negocio? Pues el modelo de negocio ha evolucionado ha pivotado bastante comentábamos que empezamos con un B2B y ahora estamos con un B2B o B2G yendo directamente a los centros educativos o a las instituciones públicas o a las empresas a día de hoy sigue siendo un modelo donde vamos físicamente a los centros educativos donde el equipo de Genius School en este momento en Madrid Castilla y León Asturias y a punto de empezar en Aragón y Baleares como decíamos implementamos o bien los programas de emprendimiento habilidades sociales y desarrollo personal o bien la semana del emprendimiento y desarrollo personal del colegio en este caso ejemplo el Ágora Madrid o del ayuntamiento de cualquier región de España semana del emprendimiento del promotor o de los programas de emprendimiento de esta forma lo que hacemos es si fuéramos por la semana por el programa de emprendimiento implementamos la metodología con diferente número de sesiones el primero de primaria hasta cuarto de eso en ese sentido damos o bien una sesión a la semana durante todo el año en codofencia con el profesorado que este es el programa PRO que es el de mayor impacto educativo o bien un programa que es únicamente 10 sesiones por cada nivel por cada curso y sesiones referencias del programa de emprendimiento para que tenga un acercamiento al emprendimiento a las habilidades sociales y pueda ya despertar ese espíritu o esa chispa que veíamos antes con los ejemplos prácticos o bien el programa starter que es el de 5 sesiones nada más que es un programa con lo más prototipo que es un primer acercamiento más cortito muy fácil de implementar que son 5 sesiones con cada aula de cada grupo durante el curso la otra vía la otra vía es implementar la semana del emprendimiento desarrollo personal del colegio X o del ayuntamiento X o de la empresa X es este caso es lo que estamos haciendo aquí hoy en el Agora Madrid de tal forma que esa semana del emprendimiento tiene 3 fases es una breve formación al profesorado que es una más información que formación de una hora para que sepan qué y cómo vamos a trabajar y conozcan la metodología se les facilita una fase 2 un recurso educativo que tengan la guía del emprendimiento que puedan utilizarla de forma autónoma y a su mejor disposición durante el curso para que esto llegue sin que estemos nosotros a su alumnado y una tercera fase que es la de hoy que es la celebración de la hackatón de emprendimiento y desarrollo personal del colegio con el alumnado durante toda la jornada estamos en formato como si fuera una actividad complementaria para ellos implementando la metodología en 7 fases y trabajando parte de emprendimiento y parte de habilidades sociales parte de emprendimiento y parte de habilidades sociales y a su vez con una metodología doblemente sinuidal se trabaja la parte de explicación activación explicación activación vamos dando los puntos claves que tienen que ir haciendo y ellos los van haciendo vamos viviendo la experiencia educativa otra dinámica otro reto otro juego explicamos los puntos claves y ellos lo van llevando a cabo para así vamos evolucionando y avanzando en las 7 fases y además en la última parte vienen las familias con lo cual se crea un punto de unión con la educación como canalizador entre el profesorado que viene de la fase 1 y está aquí ayudándonos en con docencia a llevarlo a cabo entre el alumnado que son los protagonistas como estamos viéndonos aquí y las familias que vienen también a vivir la experiencia educativa con sus hijos en la fase 2 o sea que a las familias en muchos casos enseñáis a emprender también a los padres porque en este país emprendemos cuatro pues entiendo que a los padres también les enseñáis a emprender en ese caso y en este caso el objetivo es que las familias vivan la experiencia educativa con sus hijos para crear ese vínculo entre ellos y la educación y que el emprendimiento facilite esto son dos dinámicas una de emprendimiento de habilidades sociales que se hacen en la fase 7 junto con las familias el alumnado y el profesorado y más allá de los programas de emprendimiento y la semana del emprendimiento que es la forma de colaborar con los centros educativos a futuro es decir a los meses de poder hacer la semana del emprendimiento o acabar los programas de emprendimiento en función de si es todo el año o una temporalidad concreta se celebra al finalizar el curso los premios EDEM los premios de educación y emprendimiento y el EDEM Fest el festival de educación y emprendimiento de tal forma que no solo el alumnado tiene hoy este momento de acercamiento a la metodología de ya despertar la chispa del emprendimiento sino que desde hoy ya pueden seguir desarrollando sus proyectos de emprendimiento del centro junto con su profesorado y junto con nosotros si trabajamos con los programas pero si estamos con la semana ya ellos tienen ese material esa metodología esa chispa para empezar a desarrollar sus proyectos y presentar los proyectos a los mejores proyectos de emprendimiento en este caso de cada comunidad autónoma del mejor proyecto de innovación el mejor proyecto tecnológico el mejor proyecto de sostenibilidad de diferentes verticales para que sea un elemento motivador para ellos para seguir desarrollando su proyecto y seguir vinculándose al mundo del emprendimiento y poner en valor a los mejores proyectos a los mejores coles en cuanto a la definición al desarrollo a la implementación de esta educación con los proyectos de emprendimiento en sus centros para que presenten a los premios y a mayores para finalizar el curso les celebra el Festival de Educación y Emprendimiento de dos días que os invitaremos a asistir es muy probable que este año sea en Asturias que tenemos el apoyo del gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo para ello y será un día donde en dos días dos días perdón donde queremos unir educación al concepto festival la educación puede y debe ser divertida puede y debe ser emocionante por eso EDEM Fest Educación Emprendimiento Festival en dos días podremos ver un montón de proyectos del alumnado se harán formaciones se harán dinámicas de emprendimiento se harán mesas redondas tendrán sus stands habrá food trucks habrá música habrá emoción habrá diversión habrá educación habrá emprendimiento para que eso sea la guinda al curso pues no dudes que si podemos allí estaremos que además al norte me apunto siempre me encanta la pasión con la que Pedro cuenta su proyecto y quiero poder conocer un poco más de cerca el encaje que tiene su modelo en los colegios actuales ¿por qué les contratan? ¿qué aporta Genius a estos colegios? vamos a ver si salimos de dudas en este café improvisado contadnos un poco el mindset de Ágora Internacional hace poquito daba una charla para familias en la que nuestra idea de una idea de Ágora muy importante es que hay que formar a los estudiantes para la realidad están muy bien los currículum los seguimos seguimos toda la normativa pero es enseñanza aplicada a la vida real ¿vale? que es muy de mentalidad de Bachillería Internacional entonces dentro de algo que creemos que es una gran desventaja de nuestro sistema educativo es que lo que es la enseñanza financiera no se refleja prácticamente no hay algo transversal por competencia pero no se entra en algo tan importante para hoy en día como es pues que un estudiante sepa lo que es una hipoteca que un estudiante sepa cómo empezar un proyecto cosas que van a clase en su día a día que son totalmente a los que son totalmente ajenas o sea de hecho yo incluso utilizaba para mí si no en alfabetismo hoy en día entonces ahí cuando contactamos con Pedro y con Tania fue como la bombilla que se encendió perfecto es el momento de introducir poco a poco que claro uno de los problemas de la educación o una de las ventajas depende de quien lo mire que son proyectos a largo plazo tú no puedes pretender de un año a otro cambiar radicalmente algo porque no funciona así hay una serie de protocolos de programaciones de aula donde hay poco a poco la idea de Genius que es insertarlo dentro del currículum no como una extraescolar sino como algo que viva a los estudiantes nos parecía entonces muy interesante y por eso que hemos tenido unas conversaciones largas ¿no? hemos estado plateando todo el verano negociando al final hemos encontrado el producto piloto para este año que ya veremos el año que viene ahora parece que está funcionando bien pero la comunidad educativa son los estudiantes son las familias entonces luego veremos también hablando con las familias que están queríamos empezar este primer paso es un entiendo que es la primera vez que hacéis esta semana del emprendimiento correcto y que se tendrán que ver los resultados para tomar este símbolo si lo repetís hay voluntad de seguir llevándolo adelante y de hacer esto un poco un estándar del colegio ¿no? el fomentar el emprendimiento en vuestros alumnos yo creo que una de las claves de la conversación que hemos tenido tanto Volver Madrid directo al colegio como yo con la empresa Genius es su su extraordinaria adaptabilidad yo creo que esa idea de vale dime que necesitas y eso para nosotros asesores pues nosotros tenemos muchas necesidades pero tenemos tiempo físico para cubrir todas entonces que nos traigan ya ideas creadas que funcionan de empresas de éxito y poder implementarlas sin duda es una idea de futuro no es algo que queremos quedarnos ahí entonces desde luego que abiertos a todas las colaboraciones posibles has mencionado una cosa que me parece súper interesante desde el punto de vista de la educación financiera y es que un chico llegue a su edad bueno a su madurez sabiendo los basics ¿no? la economía que es una hipoteca ¿en qué estado consideras que está ahora mismo este conocimiento en el sistema educativo español? muy bajo extremante el otro día incluso tuvimos una persona que vino a darnos una charla de la Comisión Nacional de Valor y Moneda y nos decía que es realmente iniciar muy sencillo tan sencillo como darle una paga a tu hijo dar una paga y que tenga que gestionar su dinero es algo que puedes empezar ella decía que con seis años o sea con seis años ya empezan 20 céntimos a la semana yo voy ahorrando para su chuche para que sepa lo que es el gasto el ingreso lo que no puede gastar más de lo que ingresa etcétera nosotros nos hemos encontrado con estos de bachillado a lo que es totalmente ajeno a la idea no tienen nunca beca no saben lo que es un gasto no saben si no usan no es un ingreso o sea ya no es una hipoteca sino cosas todavía más básicas que no las conocen tenemos incluso estudiantes que han hecho proyectos de enseñar a los otros estos basics entonces para mí el nivel hoy en día de lo que yo conozco es extraordinariamente bajo no sé si será propósito esto ese es un buen punto ese es un buen punto entiendo que depende de quien gobierne que pueda haber ahí una serie de maldices que no nos vamos a meter yo lo dejo ahí Tania tú que eres parte del equipo de Genius y por lo que he podido ver la que está en el barro con los niños en todas las actividades ¿cómo de predispuestos? ¿qué predisposición te encuentras en ellos cuando cuando haces este tipo de actividades? pues mira aquí con los niños la verdad es que siempre decimos que son emprendedores por nacimiento y solemos empezar siempre haciéndoles esa pregunta de si saben qué es ser emprendedor y si ellos lo son para que a través de dinámicas muy sencillas como plantearles problemas cotidianos ellos ya puedan empezar a dar soluciones y ya desde ese primer momento ya se den cuenta de que sí que son emprendedores que emprendedores tener esa capacidad de ante un problema de la vida ser capaz de ponerle una solución y tener herramientas y tener las ganas de ejecutarla no solamente de tener la idea en la cabeza y en el momento que empezamos a trabajar con ellos se meten en los proyectos y se involucran de una manera brutal ahora todavía estábamos viendo como después de la fase de mercado donde ellos tienen pues uniéndome a todo el tema de educación financiera tienen unos genius coins tienen unas monedas que tienen que gestionar tienen que planificar cómo van a crear sus prototipos tienen que ir al mercado a comprar los materiales que van a necesitar y una vez que los han comprado pueden negociar entre las diferentes empresas pero es que ha empezado la negociación prácticamente antes de que nosotros les hayamos dado la indicación de que podían hacerlo han venido incluso a negociar con nosotros entonces eso es un punto de valor brutal y ellos eso es que esa esa iniciativa que tienen y esas ganas de involucrarse además en proyectos que ven que lo que van aprendiendo tiene una aplicación y les sirve para generar algo que se vincula con ellos mismos entonces ahí se consigue un aprendizaje significativo el emprendedor o el intraemprendedor o emprendedor social se nace o se hace yo creo que se nace yo creo que se nace que como decíamos antes todos tenemos una parte de emprendedores dentro que luego pues por circunstancias a veces pues de sistema educativo de sociedad de ambiente familiar ¿no? de otro tipo de factores externos pues se va atenuando pero todos tenemos esa capacidad en un campo u otro ¿no? todos podemos ser líderes pues dentro de de un campo de nuestra vida y todos tenemos esa capacidad de detectar problemas de ponerle soluciones de ejecutarlos entonces está en nuestra mano como sociedad fomentar que cada niño despierte esa parte y la pueda trabajar y desarrollar a lo largo de su vida En Genius si no me equivoco lleváis cuatro años ¿identificáis que ha habido un avance en lo que os encontráis cuando salís ahí fuera en estos cuatro años? estáis exactamente ya no digo vosotros digo el sector lo que vosotros veis ¿cómo lo veis? ¿ha evolucionado de cuatro años esta parte? ¿en cuanto a emprendimiento o en cuanto a educación en emprendimiento? ¿en cuanto a voluntad de educar en el emprendimiento? sí yo creo que sí creo que compartimos la visión de que sí que ha habido un avance que es algo que bueno además de estar dentro de las competencias de la ley educativa es un concepto el emprendimiento todavía ayer lo estábamos debatiendo ¿no? si emprendimiento y espíritu emprendedor son lo mismo son conceptos diferentes pero es verdad que tradicionalmente ha estado como muy vinculado solamente a esa figura del emprendedor es un empresario es el que crea un negocio y poco a poco se va llevando también más hacia ese espíritu emprendedor que al final es una cuestión de actitud de que como decías no se puede ser emprendedor intraemprendedor en otra empresa emprendedor social emprendedor de tu propia vida y entonces estamos viendo que ya hay una comprensión de la sociedad y por parte también de los centros educativos de ese concepto de la importancia que tiene trabajar sobre esa actitud emprendedora ligada al 100% con el desarrollo de habilidades sociales y de desarrollo personal de los niños que es lo que se está demandando también en los trabajos y creemos que sí que poco a poco se están dando pasos gigantes esperemos que más ojalá mucha falta nos hace ¿cómo es el match entre un cole y Genius? ¿cómo se produce el encuentro con Agora International School? ¿cómo salen a buscar? ¿cómo se guían? aquí está Pedro que te lo puede explicar pues nada vamos a por ello realmente ese match ha ido evolucionando junto con la vida de Genius como decíamos al principio trabajamos más con familias enseguida vimos que donde teníamos que trabajar y con quien teníamos que colaborar era con los centros educativos directamente y que donde teníamos que estar era en horario escolar no como extraescolar y eso enseguida fue algo que pudimos visualizar vivir y pivotar hacia esa vía y ese momento fue el que nos cambió la vida a nosotros fue cuando realmente los niños empezó a traccionar empezó a tener un crecimiento brutal el año pasado el curso de los datos se trabajó en más de 90 colegios más de 90 centros educativos en España y solo poniendo el foco de momento en Madrid Castilla y León y Asturias que como decíamos a punto de llegar también a Aragón y Baleares pero ese match al final es cuestión de mentalidades de que personas como Daniel o como Luis que dirigen estos centros tengan esa mentalidad ese espíritu innovador tengan esa visión y quieran que el alumnado que es parte de su centro junto con sus familias y profesionado tenga acceso a esa educación en emprendimiento esa educación desarrollo personal habilidades sociales que al final esa educación van a la vida y es lo que demanda cada vez más la sociedad con lo cual ese match primero va de que en los centros educativos con los que colaboramos y trabajamos junto con ellos y Genius School tengan personas que sean capaces de decidir en el centro como puse el ejemplo de Daniel Leñiz que tengan esa visión y esa mentalidad o ese espíritu de emprendedor para hacer que pasen cosas en su colegio con lo cual esto va de personas y de mentalidad independientemente que sea un colegio privado concertado que público luego la vía y la casuística es diferente está claro pero la parte clave y el origen es que las personas que dirigen esos centros tengan esa mentalidad y ese espíritu de emprendedor ¿cómo llegamos a ellos? pues muchas veces inicialmente fue más desde Genius hacia los centros y ahora estamos en un punto de equilibrio para nuestra alegría lógicamente entre cada vez hay más boca a boca o boca a oreja y nos llegan coles que nos piden oye he visto que hacéis esto he visto que hacéis esto he visto que hacéis esto por email por redes sociales por teléfono y nos solicitan una reunión donde compartimos cómo podemos colaborar y lo llevamos a cabo con lo cual ahora mismo hay un equilibrio entre nosotros contactemos hablemos con centros educativos que pensamos por su filosofía o su mentalidad o sus valores o su proyecto educativo que encaja perfectamente con lo que hacen Genius y coles que cada vez más como decimos para nuestra alegría están viniendo para contactar para poder implementar lo que han visto en este u otro centro con lo cual al final es cuestión de contacto de conocerse de reunirse de profundizar ver la casuística de cada colegio como decía Daniel adaptarnos a las circunstancias particulares de cada uno de los centros dentro de la metodología como base y poder implementarlo ejecutarlo y llevarnos a cabo por apuntamientos pues Tania Daniel y Pedro os agradezco un montón que hayamos podido molestaros en una de vuestras actividades y tener la oportunidad de venir a un cole que no es lo habitual daros las gracias a los tres me parece que hacéis una labor buenísima y nada que espero que esto pueda dar más visibilidad a Genius en este concepto a Ágora como un colegio que apuesta por este tipo de actividades y nada que súper agradecido de que hayáis podido estar en Bajando el Valor a la vez en Bajando el Valor